Quiero decirles que la hicieron mucho y adiós a nuestros amigos, primos, que bueno, que no me lo bendiga y que primero Dios unida, van a compartir y van a disfrutar con nosotros en este día, tan bonito que se me despierta en el baño. Gracias por eso mucho. Dicen que la quieren mucho. Gracias. Nosotros nos amamos a todos mis hermanos.